Ritmo, sabor y color Desde Cajamarca El hijo de directo Pablo, Pablito Reyes La voz del sentimiento Mentira, mentira Me dicen te quiero, te adoro Mariela Cuantas veces yo te he dicho Mentira, mentira Te dicen te quiero, te adoro Mariela Cuantas veces yo te he dicho Y ahora que ha pasado Y ahora que me dices Solita estás muy triste Seguramente ya se ha marchando Dejándote abandonando Y ahora que me dices Y ahora que ha pasado Solita estás muy triste Seguramente ya se ha marchando Dejándote abandonando Te quiero Te quiero Eres todo para mí Eres la luz de mis ojos Siempre te decían Pero todo era mentira Ahora Estás sufriendo Estás llorando Eso te pasa Por no creer en mi chiquita La caja marqueta Y ahora que me dices 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 Búscate, búscate Otro querer Yo también ya tengo Otro amor ¿Quién me quiere? ¿Quién me adora a mí? Sigue, sigue Y ya no me importa Tu amor, amor Búscate, búscate Otro querer Yo también tengo Otro querer ¿Quién me quiere? ¿Quién me adora a mí? Globando A las producciones RayGap Y Estudios Arlena Vamos, vamos Jorge Aquino Maña Y esposa A Polonia Huancho Fernández Una vueltecita Otro vueltecita Una vueltecita Otro vueltecita ¿Y dónde está la gente más alegre? Lévate los bracitos, arriba los manitos, arriba las chelitas, arriba, arriba Y así se baila en todo el departamento de la libertad Y en todo el Perú ¡Vamos, vamos! ¡Pablo! ¡Pablito Reyes! ¡La voz del sentimiento!